Lelona, ay, lelo, lelo Yo vengo tu cosa buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Negra los corazones del mundo entero Mal dolor, palmar mi amore Nada como el replique de mis tambores Que hay que viven si a la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégate un poco más Pégate un poco más Olvida los temores El tiempo se nos va más Pégate un poco más Y mueve esa cadera Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Ay, ay, ay Tiene costadera Chacha morera Bájame ese río Con tu sabor, amena Ay, 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 una pescetita Para esa peñonera Para que te olvides De todas tus penas Y esta noche quiero más Y esta noche quiero fiesta Hoy no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Pégate un poco más Te llaman los tacones Olvida los temores El tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esa cadera Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Ay, Dios Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Y que vengan todos A bailar mis penas Que venga Hoy es pegadito Que venga Con mucho jardinito Que venga Y que vengan De ríos de monta A todos los pueblos De la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor Puro nivela Y la mentira es verena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Me llaman los tacones Olvida los temores El tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esa cadera Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Quiero hablar Que no me va Traigo el suelo Para mi pueblo Cosa buena Para quien quiera La noche entera Traigo el suelo Para mi pueblo Ay sí Cosa buena Para quien quiera La noche entera 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 Gracias por ver el video